Hola Androides, un saludo para todos Y bueno, en este video les traigo lo que es la nueva actualización de la ROM Samsung Galaxy C2 Versión V11 Bueno, anteriormente tengo en el canal lo que es la V11.1 Y ya hace unos 10 días aproximadamente, salió la V11.2 Y pues, este fue el momento que tenía libre para hacer el video Y bueno, acá está Entonces, en cuanto a la serie de mejoras Para los que han probado la V11.1 y les ha gustado Pues se ha corregido en algunos colores de texto Algunas notificaciones Se le ha puesto el reproductor de música Que la versión V11.1 no tenía Y se le ha añadido lo que es prácticamente la oncha del S3 Que han sido las actualizaciones más importantes Ya se han añadido unas notas nuevas La calculadora Los ajustes a la aplicación del reloj Pero bueno, vamos a enfocarnos en estas dos importantes No hace muy largo el video Ya que prácticamente pues tiene las mismas aplicaciones Las mismas widgets Los mismos fondos de pantalla Ya que bueno, yo le he puesto por ejemplo Los widgets estos Circulancher Algunos widgets se los he puesto Pero en si todo es lo mismo, distinto La verdad muy fluida La noto muy fluida igual que la otra La batería también Aquí tenemos esta barra Con nuestra barrita de brillo Para ajustarla Aquí está Nuestros accesos a los contactos Como la otra Los ajustes El wifi El modo de sonido Luego en la batería Ya llevo prácticamente 9 horas Y aquí tengo Acá tengo un widget Se llama Battery widget Meme Battery widget Por si lo quieren buscar en la Play Store Acá lo tengo un 53% Con lo cual me va muy bien Igual que la otra Fondo de pantalla también son iguales En cuanto a las aplicaciones Bueno Esta versión que ha traído aquí La de música Que anteriormente no la tenía Vamos acá Las canciones Este nativo acá Con sus ajustes Todo funciona perfectamente No tiene ningún problema Memoria interna 131 megas Cuando la instalas Te deja libre Lo cual está muy bien Aquí tenemos como la versión anterior 2.2.2 Que bueno Es modificado acá Pero es Not Gingerbread 2.3.6 P11.2 Que más podemos analizar En esta actualización Bueno Funciona el 3G La wifi El GPS Funciona correctamente No tiene ningún problema Ningún lag Ningún bug Ahora nos iremos Al nuevo Launcher La modificación Acá vamos a la aplicación De las notas Que según eso Pues se ha añadido nueva En la red FM También funciona correctamente El internet Vamos a probarlo A ver Como pueden ver Acá vemos el teclado Igual que en la versión 1 Si quieren ver un poco más A fondo El video Pues Se pueden ir a la versión 1 Para que lo puedan ver Aquí pues Nombro aplicación Por aplicación Y los ajustes principales Bueno Entonces la otra actualización Que se ha hecho El otro ajuste De la actualización Acá tenemos entonces Lo que es el A ver Lo que es el launcher Por defecto Que no está en la ROM Igual que en la OE10 Entonces acá SpaceWitch 5.0 Va a ser La simulación Del Launcher del S3 Adaptado a nuestro Gingerbread Con lo cual Muy elegante La primera vez Que la veo aquí En stock Funcionando A perfección No tiene ningún LAN Cuando pasa Pasa muy rápido A veces Por ejemplo Cuando ya se desbloquea El teléfono O algunas pasas horas Pues a lo mejor Hay un retardo Y al pasar Un par de segundos Pero ya enseguida Coge otra vez Su rumbo Para ajustarlo Tenemos acá Aquí tenemos Los widgets Los wallpapers Las aplicaciones No tengo bastantes Instaladas Y todavía me queda Un espacio De 18 megas A ver Estamos acá Entonces le damos Acá tenemos El screen editor Que aquí pues Eligimos Los fondos De pantalla Que queremos Los elegimos acá Lo añadimos más Eliminamos otros Podemos seleccionar Este por ejemplo Acá en la casita Para que sea El de defecto Para ajustar Por ejemplo Las transiciones De estos settings Aquí es para que nos vibre Cuando los pulsamos Acá para que se mueva El wallpap Pero no Acá sería Lo que es por ejemplo La transición Del escritorio Y aquí sería Por ejemplo Tengo aquí El cilíndrico La transición Del drawer De aplicaciones Entonces Vamos acá Para ver Que lo moví A ver Este de wavis Y funciona muy bien Bueno No sé Que le pasa acá Pero El funcional Profesión Ahí lo cambian Bueno Las aplicaciones Acá por ejemplo Lo tenemos Acá es un poco El cilíndrico Aquí no es widgets Y acá las aplicaciones Y nos da El efecto Que le puse El escritorio Debería de funcionar No sé por qué No me funciona Justo en el video Pero bueno Aquí está Funcional Perfectamente No tiene ningún fallo Tampoco Y bueno Androides Acá Dejo Lo que es Las pequeñas Autorizaciones De la ROM 11.2 Para que la prueben Muy elegante Y muy recomendable Esta ROM Y bueno Nos vemos En un próximo video Un saludo Para todos